...tensión a esta meta del Naranco, primer final en alto de esta Vuelta de Ciclista a España de 1995. No es un puerto muy duro, pero en cualquier caso, pues bueno, servirá para establecer tal vez pequeñas diferencias entre los corredores. José Luis Sánchez de la Rocha era el hombre que había saltado inicialmente del pelotón y a él se le están uniendo otros corredores, como es el caso de Alberto Larindo Arrutia y Adriano Bafi, que son los hombres que ahora están ocupando las primeras posiciones. Luis Pedro, muy buenas tardes. Hoy, bueno, a diferencia de los días anteriores, pues corriendo mucho y ganando tiempo sobre el horario previsto. Así es, muy buenas tardes. La verdad es que el hecho de que ayer, en la etapa que lleva Santander, pues muchos corredores entrasen a 10 minutos, a 16 minutos y más tiempo, pues eso hace que esos corredores sean potencialmente ya atacadores al día siguiente, porque ya han cedido tiempo y no van a estar tan controlados. Lo único que, como son tantos, eran tantos, o se puede decir, todo el mundo ha querido coger esa escapada y al final no han podido conseguir, pues lo que el deseo de todos, ¿no? Simplemente ha sido Tom Cordes el cual ha logrado y, por lo demás, una etapa muy movida en todo momento. Ahí tienen algunas de las metas volantes de la jornada. Bessamangatuya, Parofi, Teutemberg, pasaron por la de comillas, ocupando las tres primeras posiciones. Les decía que ya estaban entrando los corredores en las calles de Oviedo, todavía no, pasando por Coyoto, todavía quedan, por tanto, algunos kilómetros más. Y las bonificaciones en las que no entraron en juego los hombres que luchan por la clasificación general. Una clasificación general que recuerden que después de la etapa de ayer ha quedado encabezada por el italiano Gianluca Pianagonda, el vencedor, con una ventaja de 18 segundos sobre Abraham Olano y 21 segundos sobre Orlando Rodríguez y Melchor Mauri. La quinta posición para el Estule a 23 segundos y a la vera 24, Grumofa 25, Mejía a 29. Son los primeros de la clasificación cuando pasan ahora los corredores por la pancarta que indica los diez últimos kilómetros. Si vamos a establecer contactos, esta ha sido la última de las metas volantes, Tom Cordes, Abduyaparov y Bessemang en pola de siero con bonificaciones. También, como ven, pues ninguno de los hombres que luchan por la clasificación general y cortes que se están produciendo en las diferentes posiciones. En cabeza de carrera, Peyo Ruiz Cabestán y Moto1, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pedro González, Pedro Bavgado. Estamos en cabeza de carrera con una escapada de ocho corredores entre los estallos. Y pues esta equipa apretada, la equipa de Abduyaparov, que acaba de ser neutralizada ahora por el equipo Yepis. El suelo está peligrosísimo, está cayendo una lluvia, ya no es fina, pero justo en la capita de agua esa, la más peligrosa y sobre todo en carreteras asturianas. Bien, pues gracias, Peyo. Vamos con la otra moto de Televisión Española, Carlos de Andrés, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora en la cola del grupo, en los últimos kilómetros marchábamos en la cabeza hasta que se ha producido la neutralización de Tom Cordes. Y ahora precisamente hace un kilómetro, Maximilio Pérez se ha acercado con su coche para felicitar al corredor holandés que va rodando aquí en la cola de este grupo. Como decía, es una etapa muy, muy movida, con infinidad de ataques en los primeros kilómetros que no han servido para nada, hasta que el pelotón ha dejado de marchar a Tom Cordes, que ha tomado más de cinco minutos. Y quizá lo único destacable de esa persecución ha sido que en la subida del auto de la campa, pues mientras estaba trabajando el carrera, parece que eso no satisfecho suficientemente a Pantani. Él mismo se ha puesto a tirar, en ningún momento ha sido un ataque, pero ha generado un ritmo altísimo en el grupo que ha provocado un estiramiento absoluto del pelotón, incluso algún corte, pero después se ha cansado y lo ha dejado estar. Así que probablemente se haya querido probar un poco para ver si tiene opción o no de atacar ahora en el alanco. Bueno, de momento están siendo los hombres del equipo Yewis los que están controlando la carrera, los que han neutralizado fundamentalmente ellos la escapada de Tom Cordes. Y ahora, como estamos viendo, pues son otra vez los que, ocupando las primeras posiciones, intentan que no se vaya nadie. Y yo creo que, porque tiene un nombre, Rumov, aunque dice que no se encuentra bien, yo creo que es un poco para curarse en salud, para entrar un poco en el juego ese de tácticas que hacen directores y corredores fuera de la carrera, ¿no? Porque luego en carrera se ha visto tanto ayer como antes de ayer, ha estado muy activo, se ha sabido filtrar en esas escapadas y hoy tiene una oportunidad muy buena. No es que sea un puerto, como tú comentabas, Pedro, muy duro, pero ya tiene esa dureza que puedes arañar unos segundos. Y si pensamos que en la Contralog van a ser muy importantes siempre lo que pueda ocurrir, pues Rumov es un hombre que tiene que aprovechar estas etapas para arañar, no mucho tiempo, pero si consigue 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, pues casi como fue ayer, pues es una pequeña tranquilidad a la hora del tiempo que pueda perder en las etapas de Contralog. Ahora son los corredores del Motorola, porque también tienen Álvaro Mejía y Rumov, por cierto, conoce bien estas tierras porque su victoria más importante cuando corría en el equipo español Seur fue precisamente en la Vuelta a Asturias. Por ello, Piotr Rumov conoce bien el terreno por el que está transcurriendo la carrera en estos momentos. Motorola y Yewis, por tanto, son los hombres que encabezan en estos momentos el pelotón, 7 kilómetros para el final, poquito por tanto para comenzar la ascensión a ese puerto del Naranco, a ese alto del Naranco, ¿sí, Carlos? Pichando para Johnny Wells, un hombre que ha estado muy activo, que se ha estado intentando meter en todos los cortes que se han producido y ahora tiene un pinchazo en la rueda trasera, lo que lógicamente ya le va a hacer perder cualquier posibilidad. Vamos a ver qué es lo que pasa en la parte final, porque aunque no habrá grandes diferencias, aquí no se está jugando la Vuelta, ni mucho menos, sí que puede, bueno, empezar a verse algunas cositas de cómo están todos, ¿no? Sí, hay que pensar que ha sido una etapa muy dura, desde que se ha salido Santander, se ha ido todo el rato por la costa hasta Oviedo y es un terreno rompepiernas con repechos realmente duros y que han sido al principio, al final eran un poquito más suaves, pero eso las piernas van acusando los esfuerzos. Si bien ahora está empezando la Vuelta y la gente está más entera, pero yo creo que hoy vamos a ver ya, definiéndose todavía mucho más que definió ayer, pues los favoritos. Se van a ver mucho más claros porque las diferencias de tiempo van a ser mínimas, pero yo creo que en todo momento hay que tomar en cuenta qué hombres son los que se mueven, qué ansias y quién cede terreno, porque la carrera ya un poco fue factor psicológico, no de tiempo, pero que es importante a lo que pueda ocurrir más adelante en la carrera. Lo cierto es que ayer, bueno, se vio a muchos hombres ambiciosos, pero quizás, sobre todo ellos, del que comenzábamos hablando, que él dice que no está bien, pero que ayer demostró estar también antes de ayer, Ugrumov, ¿no? Sí, bueno, no sé, lo que pasa es que cada uno tiene un corte, una manera de expresarse cuando lo hacen en una entrevista y él, yo creo que trata de quitar un poco presión sobre sí mismo, yo creo que se nota muy bien y todo el mundo lo reconoce, así que, bueno, vamos a ver qué ocurre. Bien, pues a punto de iniciar la ascensión al Naranco, perdón, Carlos, vamos a volver unos instantes a Terrespa. Plena ascensión al Naranco, últimos kilómetros, Pedro, comentábamos que no es demasiado dura y quizás únicamente el último kilómetro, el par de últimos kilómetros, que sí tienen rampas un poco más difíciles, ¿no? Sí, ahora en el tramo que está, que es justamente cuando han empezado, la carretera es fina, ancha y con un desnivel medio aceptable, vamos, no tiene una dureza importante. Y justamente es cuando a tres kilómetros de meta se hace un giro de casi 180 grados, entonces más de una vez ha habido alguna caída de algún corredor, sobre todo, y esa curva va a estar muy peligrosa, pues, por lo que comentaba Pello, de la humedad del asfalto. Pero ahí tiene unos 500 metros, que es lo más duro, junto, pues, cuando falta un kilómetro, que tiene de nuevo otros 500 metros bastante duros. Por lo demás, lo más duro en sí es desde esa curva hasta meta, y, bueno, ya la línea de meta son 200 kilómetros prácticamente llanos. Y los grandes conocedores siempre suelen atacar, yo creo que se va a atacar, pues, cuando se gire en esa curva de tres kilómetros, es donde gente importante como Grumov o Zule hoy, al haber, prueba, probará, supongo, a sus corredores. Adelante, Carlos. Ah, Pello. Sí. Pues, Pello, venga. Bueno, esto estoy viendo cómo va un poquito. El equipo de la once se ha cortado ya el pelotón, está un grupito de unos 20-25 corredores, entre los que hay varios de la once, como Rincón, Zule, y al haber, Negestim que va tirando. El corredor de Manesto Marino Alonso, que está muy fuerte, de la Santa también está muy bien, y al haber, por supuesto, y, bueno, el grupo ya se ha separado definitivamente. Ahí está la caída que decía yo. Ahí está una caída que podía ser, fíjense que... Manuel Fernández y Ignacio García Camacho, y el corredor de, me parece que es Arrieta. Me ha parecido, no estoy muy seguro, la verdad es que... El corredor de Kelme, Manuel Fernández, Ginés y Ignacio García Camacho, se le engancharon las bicicletas, ya han tardado un poquito más de ponerse en marcha, y vemos al del Mapei doliendo secarlo, sí. El hombre que está en el suelo, vamos a ver si puede llegar, si es Fernández Ginés, efectivamente, y también se ha quedado enganchado Ignacio García Camacho, que ya ha seguido hacia adelante. Le están, lógicamente, superando ya bastantes corredores que vienen por detrás. Sí, efectivamente, tal como decíamos, y ahí está la repetición de esa caída, en la que los dos primeros en irse al suelo han sido Manuel Fernández Ginés, ahora atendido por los médicos de la vuelta, y también el corredor Ignacio García Camacho, baja es feliz cabeza, el doctor que le está atendiendo en estos momentos. Bien, vamos a ver lo que está pasando por delante, con, bueno, Alex Zule ya pasando a ocupar las primeras posiciones, lo gane a la ver, Marino Alonso, se los está viendo en los primeros lugares, Johan Bruinel, era concretamente el belga, el que estaba ocupando el primer lugar cuando arranca de nuevo el 7. Bueno, ahí afortunadamente hemos recuperado, una lástima para él, pero yo creo que la carrera ahora mismo está ahí con Marino Alonso y Brunio, que son los que encabezan la carrera. Coque Uriah, que decide romper un poquito de hostilidades, probar de nuevo como lo hizo el año pasado la ciudad de Nuremberg, que me ganó. Sí, y nada, a ver si tiene suerte, es buen conocedor, yo creo que se ha adelantado, precipitado un poco, pero uno nunca sabe cuándo es el momento adecuado, son las ganas. Y adelante, Carlos. Por detrás problemas ya para corredores de cierta revelancia, como Vladislav Bobrik o Klaus Moller, por ejemplo, el danés, que ya nos comentaba su director Maximino, que está un poco acatarrado y la lluvia me imagino que le habrá venido muy mal. Atención porque entramos en la parte ya más dura, donde se gira la carretera, y donde, bueno, han empezado de verdad a ir un poquito más rápido. Ahí vemos a Logan y a la ver, que el pelotón se ha cortado justo detrás de él, ¿no? Pero yo sí. Es que podría que estar lanzando el ataque junto a Fantani, Zule, de la Santa, el líder, y a la ver. Y a Abraham o no creo que va también ahí. Ahí está, ahí están Koki Uriah y Marco Pantani y Alex Zule, ocupando las primeras posiciones. Detrás viene y a la ver, el líder, que está aguantando fenomenalmente bien. Sí, Carlos. Aparicio, Aparicio también se ha quedado descolgado ya, ya está perdiendo unos cuantos metros ya con la cabeza del grupo. Sí, perdona, porque por delante estamos viendo a Abraham Olano, efectivamente también está metido en ese grupo. Y Koki Uriah es el que sigue marcando el ritmo poco, ha esperado a Fantani. Empiezan también a producirse ataque el de Oliverio Rincón, el colombiano del equipo de la once, el que está saliendo en estos momentos por la derecha, y está saliendo bien. De todas maneras, a mí me ha parecido que el corredor... Ah, no, es Bruyne, es Bruyne. Sí, perdón. El corredor que se cayó, me pareció que no era Rieta. Tal vez era Vicente Aparicio. Bueno, ya lo veremos, a ver si conseguimos hablar con él cuando pase por línea de meta. Sí, Carlos. Sí, Carlos. Oliverio Rincón también se está descolgando ya bastante del grupo, lo mismo que Vicente Aparicio, que tienen ya unos 150 metros perdidos respecto a la cola. Sí, era Johan Bruyne. Lo que pasa es que en la imagen aquella daba otra expresión. Había atacado. Había atacado a Oliverio, pero como decimos los ciclistas, por atrás. Ah, se atacó para atrás. Ahí está Johan Bruyne, efectivamente, con Marco Pantani, Logangia Laver, ocupando las primeras posiciones. El líder que se sigue defendiendo extraordinariamente bien, por lo menos de momento manteniéndose ahí, Pia Negonda. Y todavía un grupo bastante numeroso, que se mantiene en los primeros lugares. Coquimbría, Logangia Laver, Alestrule, Johan Bruyne. Iñigo Cuesta. Ceren García Casas, Iñigo Cuesta, que es el que está saliendo ahora. Ahí le tienen al corredor del equipo de Euskadi. Ya comentamos en estos días que teníamos que ver cosas buenas de él en esta edición de la época del 95, después de que el año pasado empezara a descubrirse como una de las promesas del ciclismo español. A dos kilómetros de la conclusión de la carrera, el ataque de Iñigo Cuesta, que no ha surtido el efecto deseado, porque rápidamente se le están pegando otros corredores. Atención a Yalaver, es ahora el hombre que encabeza la regularidad, el que está lanzando el ataque y el que está respondiendo es Pia Negonda. El líder de la clasificación general está saliendo a la rueda del corredor francés de la once, que efectivamente se encuentra en un momento extraordinario de forma. Hoy decían mucha gente que podía ser uno de los grandes favoritos para ganar aquí. Y sigue siendo, ¿no? Sí, sigue siendo lo otro. Y se va, como dice Peugeot, se va ahí muy fuerte. La verdad es que es un tipo de subida que a Yalaver se adapta perfectamente. Vemos ahí un corredor que ha tratado de reaccionar. De la santa que reacciona en todo momento. Enseñaría al fondo este zona de la santa. Pero se abre, yo creo que se ha abierto un poquito, ya no, le deja el relevo ahí. Los hombres del líder, los corredores del equipo Polti, que estaba todavía acompañado el líder, mientras vemos a Logaña y a Laver que precisamente se descubrió en su faceta de escalador el año pasado en la Vuelta a España aquí en Asturias, en la etapa que finalizó en Los Lagos. Y que bueno, pues si el año pasado ganó en Los Lagos y ahora gana aquí en el Naranco, habrá escrito en dos años dos páginas interesantes en su capítulo deportivo dentro de sus participaciones en la Vuelta a España, Carlos. Por lo menos también para Casero, que está descolgándose del grupo principal. Son nombres importantes que conviene tener en cuenta, que se están quedando por diferentes problemas unos y otros, en la parte final de la carrera, cuando va a empezar el último kilómetro, que es precisamente en su parte inicial lo más duro, Peyo. Un kilómetro de la meta, Yaleves sigue aumentando distancia con respeto a ese grupito de un poquito más, ocho o nueve corredores, del que va tirando de la Santa, sin embargo no consiguió reducir distancias. Ahí estamos viendo la cola de ese grupo, Don Concurría cerrándolo ahora, después de que lo hubiera sido, pues un poco el que inició las hostilidades en la parte final de la carrera, Peyo. Sí, de la Santa se ha ido también del grupito eso, o sea, que ahora va Yalaver, un poquito más atrás de la Santa también solo, y luego nuestro grupito de ocho corredores. Ahí vemos ese grupito inicial estirado, en la parte final de la extensión, en la que una vez más volante a Yalaver, pues mirando hacia atrás está, bueno, dejando claro, a lo mejor resulta que ha tapado el equipo de la Oces Yalaver, ¿no? Pues a lo mejor al final, la verdad es que es un corredor que por ese potencial que tiene, ese reprise, esa fortaleza, pues se adapta muy bien a este tipo de etapas, al principio de vuelta y a este tipo de subida, y de ello que ese punto de clase y fuerza que tiene le permite hacer lo que está haciendo ahora mismo en la subida a Naranjo. Ahí vemos ese grupo de cabeza bastante estirado, Marino Alonso, Félix García Casas aparecía también por ahí. David García. Al que no hemos visto, bueno, yo no lo he visto por lo menos siempre delante de esa grupo, precisamente. No, pero yo creo que aquí adelante hay otro grupo. Debe haber otro grupo delante de estos. Mientras Yalaver está pasando, bueno, está cumpliendo los últimos metros. Este sí que es Barney Ries, que se está quedando de ese grupo de cabeza. Ahí Félix García Casas, Johan Bruinel, Alex Zule. Ahí está Marco Pantani, el líder. Y en Agonda también, que son los hombres que se van quedando. Por delante de ellos Íñigo Cuesta, el corredor del equipo de Euskadi. Y todavía por delante queda algún corredor más. Hasta Yalaver. Olaver es el que va tirando ahí. Olaver es el que va tirando. Y ese es un corredor del Polco también. Y parece, sí. Será Pellicioni probablemente. Sí, Pellicioni. Y ahí volvemos a ver Ayalaver en la primera posición en los últimos metros. Estefano de la Santa, que como nos decía antes Peyo, pues se mantiene detrás con unos metros de ventaja. Así, Peyo, adelante. Bueno, no sé si lo estáis viendo, pero justo detrás de... Bueno, detrás de Yalaver, el siguiente viene una pareja de corredores que son Arran, Arrono y Alex Zule. A unos 200 metros de Yalaver. Ahí Yalaver, que está ya pues llegando prácticamente a la meta. Últimos metros, por tanto, para Loganga Yalaver, que se va a convertir en el líder probablemente. De momento, en el vencedor. Que eso, recuerden, tiene 12 segundos de bonificación en la clasificación de esta etapa. Y lleva 6 segundos perdidos respecto a Olano. O sea, con los 12 segundos que consigue ahora ya simplemente ya es líder de la carrera. Pues Loganga Yalaver, que ha cruzado el primero la línea de meta. Vamos a ver el resto de los corredores de la Santa. Olano y Zule. Zule y Olano a 11 segundos. Ahora pues de la Santa tiene que llegar con Pellicchioli, que yo creo que era ese corredor. Ahí está Íñigo Cuesta, de la Santa, Pellicchioli probablemente. Pellicchioli yo creo que no, ¿eh? Uchakov tal vez, ¿eh? Melchor Mauri Bruyne. Melchor Mauri Bruyne. El Jens García Casas, el líder. Ha perdido 32 segundos. Ahí llega el grupo de Marco Pantani, Jesús Montoya, Marino Alonso. Piotr Ugrumov está entrando ahora a 44 segundos del vencedor de la etapa. De Loganga Yalaver ha entrado Piotr Ugrumov. La verdad es que la carrera muy partida. Ahí llega Antonio Sánchez también. 54 segundos eran un poco las diferencias lógicas que podía haber en este final de etapa. Y ahí Casero que también se había quedado perdiendo un minuto. Las diferencias, decíamos, lógicas que podía haber. No demasiadas, pero sí sustanciales para cambios en general. Sí, la verdad es que han subido esos tres últimos kilómetros a mil por hora y a un minuto no es que sean importantes, pero en una vuelta a España que las diferencias siempre son pequeñas, es importante que ese tiempo que se exceda o que ganes, aunque sea pequeño, que sea fuente a favor del corredor, del interesado. En este caso, Yalaver, creo que ha hecho una bonita ascensión, una victoria del detalle. Gracias.